¿Cómo funciona el cerebro? Cuando hablo del cerebro rápidamente solo quiero decir alguna cuestión así genérica sobre cómo funciona a partir de algunas cuestiones que ya he planteado. Ya veis que tengo el rollo para todo, pero ya lo siento. Primero, el cerebro, si tuviese que definirlo hoy en día, pero como es cambiante, pero a día de hoy, al 17 de abril de 2018, diría lo siguiente. Me parece que esta definición, que es la última que he hecho, pero ya digo, la podría cambiar dentro de tres meses, no sé si la mejoraré o la emperaré, porque la definición en día no sé si empeora la anterior o la mejora, pero bueno. Pero creo que es importante para la educación, como objetivo del cerebro y tal vez objetivo de la educación. El cerebro es un sistema de alta complejidad, voy a poner énfasis en ciertas palabras. El cerebro es un sistema de alta complejidad que nos permite actuar, y a ver si dentro del fondo tal vez esto no sería educar a alguien, que nos permite actuar de manera flexible en entornos cambiantes, basándonos en la anticipación y en la predicción para reducir la incertidumbre del entorno, y así buscar nuestra adaptación, nuestra supervivencia y la calidad de nuestra supervivencia. Si esto fuera cierto, ya me generó perder muchas horas que llevaba angustiado toda la vida pensando que era el sentido de la vida. Y pensé que el principal sentido de la vida es tener tus necesidades biológicas y afectivas cubiertas para poderte preguntar por el sentido de la vida. No creo que alguien que esté en África ahora buscando comida para dar de comer a sus hijos y a él se siente bajo un árbol seis horas a preguntarse por la insoportable nevedad del ser. Este es el cerebro de Darwin. Ahora, el cerebro es un sistema de alta complejidad, he dicho. Muy rápido. ¿Qué es un sistema de alta complejidad? Un sistema de alta complejidad cumple las siguientes condiciones. Un número finito de elementos, 100.000 millones de neuronas que hacen un trillón de conexiones, dan lugar a infinitas posibilidades. Es decir, tenemos capacidad de hacer conexiones y reconexiones constantemente. Y además, hay otra cuestión. Con un número finito de elementos, en la historia de la humanidad no ha habido, hay ni habrá un ser igual a nosotros. Y, de hecho, es curioso cómo nos diferenciamos. No os puedo explicar ahora por qué, si queréis, no, si tenemos un momento para preguntar y queréis, porque es muy interesante. Pero hay una cuestión muy curiosa y contraintuitiva. Tenemos clones, ¿no? Somos gemelos monocigóticos y no hace falta clonar humanos. ¿Qué creéis? Que los sujetos monocigóticos se separan es el primer día de vida. Y viven 50 años, 40, a 800 kilómetros, a 1.000, a 10.000 y no se han visto en la vida. ¿Vale? Y otros se han creado juntos toda la vida con sus padres, ¿no? Y como dicen los padres, pues no sé cómo son tan distintos. Les he criado, no, si hemos hecho igual con ellos. Pero bien, ¿quiénes se parecen más o tendrán más en común? ¿Los que se han creado juntos con sus padres o los que se separaron el primer día y viven a 8.000 kilómetros durante 50 años, no saben uno del otro? Nada. ¿Quiénes se parecen más? ¿Los que? ¿Los que viven juntos? Bien, los que viven a 10.000 kilómetros. Se parecen mucho más. Muy rápido. Por ejemplo, hay dos hermanos, los hermanos Jim, ¿no? Pero podéis mirar, en el caso espectacular es de gemelos monocigóticos que tienen común. Los hermanos Jim fueron separados y les juntaron a los 42 años, ¿no? Los dos vestían muy parecido, llevaban el pelo igual, la raya al mismo lado, pero esto no es lo importante. Habían tenido dos mujeres, se habían casado dos veces. Las dos mujeres se habían llamado igual. Tenían tres hijos, los tres hijos se llamaban igual. Bebían el mismo, les gustaba la misma marca de cerveza. Tenían la misma comida preferida, su equipo de fútbol era el preferido y, por ejemplo, más cosas, ¿eh? Pero habían tenido tres coches y los tres coches en el mismo orden, del mismo color y del mismo modelo. En cambio, los que viven juntos se diferencian más. ¿Por qué? Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque esos, como viven a 10.000 kilómetros, no saben nada de uno o del otro, pero los otros se parecen físicamente y encima de sus padres, para que vean muy monos, les visten igual. Con lo cual, ¿qué puede haber un problema? De que el ser humano necesita sentirse él, un ser único e irrepetible. Tener mi propia identidad. Si tengo a alguien algo que se parezca a mí, ¿qué hago? Hacer más cosas para diferenciarme de él, para saber que yo soy yo y él es él. Por eso, tal vez los padres no puedan explicar por qué criándoles igual son tan diferentes. Ellos se han buscado las diferencias. Porque yo necesito diferenciarme de él. Y encima vestís igual que él, lo que faltaba. O sea, que decís ahora a los padres que les visten diferente, hijo, ¿eh? Que van muy monos los vestidos igual, pero en una comunión. Para los demás, para ir a clase, ellos son mejor diferentes. Porque ellos necesitan diferenciarse, necesitan su identidad. Necesitan saber yo soy yo y tú eres tú. Y somos diferentes. ¿Veis? Lo contrato intuitivo. Esto es maravilloso, ¿eh? En mi opinión. Los sistemas de alta complejidad también que tienen. Que tienen elementos especializados para trabajar con información especializada. Y en el cerebro no hay regiones especializadas para trabajar con procesos especializados. No hay regiones del cerebro que se dedican, por ejemplo, al cálculo matemático. De hecho, no. Decimos, aunque Fernando mañana os hablará de manera absolutamente brillante, porque no del conectoma. Sí que es cierto lo del conectoma y que todas las regiones forman complejas redes. Así que no sabemos bien dónde está cada cosa, pero sí que es cierto que todos tenemos a su vez, no podemos aislarnos de una visión a veces localizacionista, ¿o no? Y solemos pensar que un niño que tiene dislexia, tiene más afectación parietal izquierda, o disgrafia, o problema de escritura, o acalculia. O si un niño tiene un problema de desarrollo del lenguaje y tiene más afectación en el hemisferio izquierdo, en la parte temporal, es decir, o que un niño, si tiene problemas visomanipulativos y visoconstructivos y no capta la tridimensionalidad, tiene más afectación parietal derecha. Es decir, pensamos que necesitan regiones especializadas para trabajar con cierta información específica. Esa idea tenemos. Y por otro lado, tenemos la idea de que las conexiones no se deben al azar, sino a aprendizajes previos, de tal manera que la máxima del cerebro es esta. Lo que unes y utilizas tiene que permanecer unido. Y lo que unes y no se utiliza se desconecta para dar lugar a nuevas conexiones que sean más adaptativas. Bien, pues esto es un sistema de alta complejidad. ¿De acuerdo? ¿Y dónde recibe información el cerebro? De los sentidos. Rápidamente pensamos, ¿no? De exterior a través de los sentidos. Pero quiero... Diez. Bien, perfecto. Gracias. Pero quiero que quede claro que esta es lo primero que se nos ocurre, pero es parcial. ¿Por qué? Porque decimos información del exterior a través de los sentidos y del interior de nuestro propio cuerpo. Porque llamamos estímulos interoceptivos. Y esto es importante solo para cuando sepa, para saber si me duele algo o porque el escenario de las emociones es el cuerpo. Por tanto, lo que informa al cerebro si estoy sintiendo una emoción es el cuerpo. Porque primero se siente la emoción en el cuerpo y luego en el cerebro. Es decir, lo voy a decir muy rápido. Primero no os sentís miedo y luego tembláis. Primero tembláis y después sentís miedo. Y, ¿no? El cerebro es muy importante que reciba información del propio cuerpo y del exterior porque debe integrar la información del propio cuerpo, emociones, con el exterior, estímulos. ¿No? Y, ¿no? Y el procesamiento de los estímulos. Los procesados de los estímulos los unen con una emoción. ¿Y qué va a hacer? Un ser cognitivo-emocional que luego evite una conducta y va a hacer un ser motor.